¿Qué tal pregoneros? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. El día de hoy, 23 de septiembre del 2021, un servidor, Francisco Nal, reportándoles para pregoneros. Esta es la información que les traigo el día de hoy. Es catastrófica la situación de la policía en Campeche. Las instalaciones, 108 unidades están para baja, con kilometraje inflados y hay policías que no aparecen, destacó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Marcela Muñoz. Ese es el encargo que le ha dado Laida Sanzores, San Román, la gobernadora electa del estado de Campeche. Esto es lo que dejó Alito Moreno, Alejandro Moreno en Campeche. Después de más de 90 años de gobierno del PRI aquí en el estado, pues así prácticamente lo da a conocer Laida Sanzores y la secretaria de Seguridad Pública. No hay policías en Campeche. Hay una nómina inflada. Aviadores, esa fuerza aérea mexicana de aviadores que existen en Campeche se van a ir. Nos han hablado de 1076 y ese día pues contamos 88. Entonces esto nos tiene un tanto preocupados y aquí te paso el micrófono, Marce. Sí, yo creo que es importante que se enteren cómo recibimos esta secretaría y la verdad es que está en unas condiciones catastróficas las instalaciones, los compañeros administrativos están hacinados, no tienen el suficiente espacio, tenemos muchas unidades de patrullas que ya están para baja, 108 unidades que se quedaron ahí varadas, que tenemos que ir a rescatar a diferentes municipios y también tenemos 83 unidades nuevas, 23 de ellas todavía no tienen placas, tenemos que emplacarlas para que puedan salir a trabajar y tenemos pues que revisar algunos vehículos que aunque de años son prácticamente nuevos pues tienen muchos kilómetros, kilómetros que no nos explicamos cómo es que hayan recorrido tanto en tan poco tiempo. Tenemos que checar esos motores y verdaderamente son kilómetros reales o se inflaron los odómetros. El estado de fuerza de la policía realmente es preocupante porque bueno, tenemos el despliegue de los elementos en todo el estado, pero ahorita lo que tenemos que checar es en qué parte están estos elementos. Ahorita estamos checando que tenemos un comandante de la policía estatal, pero está comandando policías municipales. Ahorita formamos a los elementos de Campeche y de Carmen para ver si nos da el grueso del estado de fuerza que se reporta que son de 1.163 elementos. Un saludo para los pregoneros. Bienvenidos nuevamente mis estimados pregoneros y así lo di a conocer Laida Sansores San Román lanza este comunicado. Estamos buscando a los policías que deberían estar en labores de protección y vigilancia de la ciudadanía. Los cuerpos policíacos serán dignificados en mi gobierno. Campeche, gobierno de todos. Y la imagen mis estimados pregoneros se buscan. Policías perdidos. Alerta Jaguar. Y es que se ha descubierto, mis estimados pregoneros, al inicio de esta administración que no hay policías en Campeche. ¿Dónde están los policías que tanto presumían los gobiernos priistas que estuvieron gobernando por más de 90 años? Alito Moreno dejó prácticamente un desfalco en la Secretaría de Seguridad Pública. Y más adelante les voy a presentar porque Meme Yamel le hizo el comentario el día de hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. ¿Cómo va a confiar la ciudadanía en los policías? No confían en ellos porque los gobiernos de los estados pues prácticamente no invierten absolutamente nada en la seguridad pública de los estados. Y es que así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública. Personalmente estoy revisando el pase de lista a los elementos de la policía en Campeche. No vamos a descansar hasta que tengamos la cifra exacta de los elementos policíacos. La verdad es que hasta vergüenza da, mis estimados pregoneros, que se tenga que dar esta situación de que no hay policías en Campeche. Hay muchos nombres, hay muchos en nómina, muchos aviadores, pero ¿dónde están los policías? No se han presentado en estos pases de lista que está realizando Marcela Muñoz, la Secretaría de Seguridad Pública en el estado. Buen día a todos. Me encuentro en la reunión de todas las mañanas acompañando a la gobernadora Laida Sanzores. Los temas que estamos abordando son de gran importancia para el estado. Policía de Campeche. Hoy por la tarde sostuve una reunión con los comandantes encargados de los municipios. Hablamos sobre la importancia de dignificar a los compañeros. Escuché sus inquietudes y necesidades, nos reuniremos seguido para poder estar al tanto de lo que sucede en cada rincón del estado. Y esto es lo que dio a conocer el día de hoy, mis estimados pregoneros. Hace unos momentos acudí en compañía de mi equipo de trabajo a poner en movimiento unidades náuticas que tenían guardadas por más de dos años. Me comprometí con el comandante Ramón Upantí para que su tropa esté bien equipada y con uniformes nuevos para brindar seguridad en los litorales campechanos. Y esto fue lo que dio a conocer en este vídeo, mis estimados pregoneros, que les voy a presentar a continuación. Bueno, estamos rescatando lanchas que tenían más de dos años que no se movían y ahora van a dar patrullaje y vigilancia en todo el litoral de nuestro estado para que nuestros visitantes, turistas y también la gente de Campeche se sientan seguro y también nuestros pescadores. Va a ser día y noche la vigilancia en el litoral. Y así lo dieron a conocer el día de hoy, mis estimados pregoneros. En esta nueva administración, la seguridad es prioridad. Por ello, los policías estarán equipados con cámaras de cuerpo, tabletas electrónicas para levantar denuncias en el lugar de los hechos y tendrán capacitación constante. Estamos localizando policías que fueron asignados para tareas de otro tipo o comisionados a funcionarios para tareas diversas. Dignificaremos a nuestros policías. Serán tratados con respeto para que desempeñen correctamente su labor. Esta es la información, mis estimados pregoneros. Vamos a escucharlo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Campeche es el segundo lugar en seguridad a nivel nacional, pero también tenemos una cifra alarmante, como la que es que del 100 por ciento de los delitos que se cometen en Campeche solo se denuncia el 9 por ciento, o sea, nada. Traemos números ya alarmantes en Carmen. Yo tengo reportados 18 homicidios en agosto. Hoy reportaron que no son 18, son 20. Ayer tuvimos uno y no todo es delincuencia organizada, no todo es ajuste de cuentas. Gran número de los homicidios que se dan es por problemas vecinales o problemas familiares. Muchas veces el ciudadano no va a denunciar porque sabe que lo van a tratar mal en la fiscalía, porque lo van a tardar horas y porque no pasa nada. Entonces, esta policía va a estar preparada para levantar denuncia en donde está pasando. No te voy a revictimizar, ahí mismo te voy a escuchar y yo voy a acercar esa denuncia con el Ministerio Público. Esta policía va a traer cámaras de cuerpo. Platicábamos aquí con el alcalde Pablo, creo que en Carmen tienen las cámaras y los policías no se las quieren poner. No es pregunta, es una instrucción. Y toda la actuación del policía tiene que quedar grabada y ahí nos vamos a dar cuenta del buen actuar y del mal actuar y qué se va a hacer en el momento con ese elemento. Y también que el ciudadano vaya empezando a respetar a su policía. Pues ustedes lo escucharon, mis estimados perdoneros. ¿Qué más podemos agregar? Que realmente estábamos muy, muy mal, muy mal con estos gobiernos perianistas. Y así como en Campeche, en muchísimos estados, la gente por eso no confía en la policía estatal ni en la policía municipal. Se necesita realmente pues un trabajo de fondo y esperemos que al menos en esa administración de la Aida Sansor de San Román, pues se está viendo que desde el día uno están trabajando, pues buscando a estos policías. ¿Dónde están estos policías? ¿Dónde se los llevó Alito Moreno? Al igual que todo lo que rentaba para la seguridad pública y todo desapareció. Y les comentaba acerca de la participación de M.M. y Amel el día de hoy en la mañanera. Esta fue la pregunta directa al presidente Néz Manuel López Obrador. ¿Cómo va realmente a verse esos frutos, esos resultados en la estrategia de seguridad si los gobiernos estatales no ponen de su parte, no invierten con los recursos que les asigna para la seguridad? Vamos a escucharlo. Y por último, presidente, si me permite, aprovechando que está nuestro general secretario, preguntarle cómo van las capacitaciones en derechos humanos a las Fuerzas Armadas. Se firmó un convenio el 24 de marzo de este año. Y aprovechando justamente el tema, presidente, en materia justo de seguridad, sabemos que la responsabilidad del gobierno federal está a través de la Guardia Nacional, pero lamentablemente las policías estatales y municipales en gran medida están coludidas todavía entre corrupción y con grupos criminales. ¿Cómo funcionaría la seguridad si los gobiernos estatales, en vez de asignar recursos, en mejorar las condiciones laborales de los policías, en vez de erradicar la corrupción, incluso que existe con los exámenes de control, están mejor gastando el dinero en armas que no utilizan, en patrullas, como estamos también acostumbrados, y al final el recurso que reciben de seguridad no se ve reflejado en resultados para la población. Esto preocupa, por ejemplo, cuando volteamos a ver Yucatán, un estado en donde ya hemos visto arbitrariedades que se han hecho públicas por parte de elementos de policía. Tenemos incluso denuncias sobre mujeres policías que fueron despedidas porque no se dieron ante los acosos y violaciones por parte de policías, de los comandos principales, esto en progreso. Pero, por ejemplo, si también nos vamos a Camargo, estamos viendo cómo policías participaron en la masacre de migrantes y que hoy por hoy incluso se habla que los que estarían detenidos no son los que realmente cometieron estas atrocidades. Entonces, ¿cómo funcionarían estas estrategias de seguridad que ha implementado el gobierno federal cuando los gobiernos estatales y municipales no están muchas veces poniendo de su parte? Bueno, es que tenemos que ser respetuosos de la soberanía de los estados, aun cuando cada vez hay más denuncias y también más atención de todos los gobiernos. Antes había impunidad, imperaba la impunidad. ¿Por qué hicieron esa atrocidad terrible de Ayotzinapa? Porque pensaron que contaban con toda la protección y que no había problemas, mandaban en regiones y había asociación delictuosa, componendas entre el crimen y las autoridades. Ahora no, ahora hay denuncias y se va avanzando y en el caso nuestro, pues la instrucción es que no se violen derechos humanos. Y en los resultados, tanto en la Secretaría de Marina como en la Secretaría de la Defensa, como en la Guardia Nacional, son muy pocas las denuncias. No sé, general, si quiera hablar sobre eso, sobre las denuncias de derechos humanos. Y estamos pendientes para que no se cometan violaciones de derechos humanos. Sobre esta parte de derechos humanos, desde el inicio de la administración ha sido una preocupación en el que no se presenten ni quejas ni recomendaciones en derechos humanos generadas por la actuación de nuestro personal en las operaciones. Hasta la fecha no tenemos ninguna recomendación generada por las operaciones. Entonces, nuestro personal a la hora de actuar, ya sea el Ejército, la Fuerza Aérea, respetan los derechos humanos, hacen instrucciones, una orden de no violentar en ningún momento esta parte. De igual forma, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el índice de confianza en las instituciones mexicanas, pues que dio a conocer el INEGI, que determinaron que la confianza social en las autoridades destaca de un 90% a la Marina, un 87% al Ejército y un 82% a la Guardia Nacional. Estos son los datos alentadores para el presidente Andrés Manuel López Obrador de que la gente confía en las Fuerzas Armadas. Noventa punto uno, Marina. Nivel nacional durante marzo-abril del 21, noventa punto dos de la población de 18 años y más identifica a la Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira, seguida del Ejército, con 87.8% y la Guardia Nacional con 82.7. Aquí quiero hacer nada más una reflexión. La Marina está arriba porque es una institución ejemplar, sin duda, pero también porque son con 75 mil elementos y el Ejército tiene 330 mil y no es lo mismo una institución con 75 mil que con 330 mil elementos. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y es muy importante que la Guardia Nacional que apenas tiene dos años y meses ya esté en 82.8. Porque esta institución es la encargada de la seguridad pública Entonces, se está fortaleciendo. Leí algunas críticas, pero necesitamos la paz y la tranquilidad en el país. Críticas porque se van a incrementar los recursos para la Guardia Nacional. 50 mil millones de pesos para consolidarla. Vamos a tener presencia en todas las regiones del país. Porque es un compromiso el que se consiga la paz. Ya lo demás, ya, no me meto. pero felicidades a las Fuerzas Armadas por el trabajo que están haciendo. Nos están ayudando mucho y se están respetando los derechos humanos. Y bueno, mis estimados pregoneros, ustedes lo escucharon que, pues, estas capacitaciones que se está realizando, que se realizan en las Fuerzas Armadas, pues, ojalá que realmente también se apliquen en los estados con estos gobiernos estatales, mis estimados pregoneros, con estas policías. Y así como lo comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, ha incrementado, ha incrementado la, pues, esa percepción de confianza que tiene la ciudadanía con las Fuerzas Armadas, con la Guardia Nacional, la Marina, en primer lugar, pues, desde luego, siempre ha sido muy, muy respetable. Eso es lo que se espera de las policías estatales y municipales y, pues, por eso quería presentarles este video el día de hoy para que vean de cómo estos perianistas y estos gobiernos, pues, prácticamente han sido una simulación en cuanto a los temas de seguridad y así como se prácticamente varios delitos ya son de competencia federal, pero los mismos estados han hecho que crezcan estos problemas, esta situación que, pues, es alarmante en estos días. Bueno, mis estimados peruaneros, esperamos que al menos en esta administración en Campeche por parte de Morena de Laida Sanzores San Román, pues, los dejen trabajar y trabajen, pues, en beneficio de los campechanos de la ciudadanía y así como están comenzando, pues, prácticamente estos cambios de mando en los demás estados, pues, también esperemos que se vea reflejado, pues, todo va a ser para dar resultados en la estrategia de seguridad a nivel nacional. Dejen sus comentarios, mis estimados peruaneros, nos vemos en una siguiente emisión, si la información les gustó, ayúdanos con un poderosísimo like y compartan la información. Recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión. Chau, chau.